La rola que nos hicieron el favor obviamente de invitarnos a que hiciéramos la canción de Vive la Casa, del programa La Casa de los Famosos. Justamente lo vimos hace unas semanas con banda Los Recoditos que tuvieron que incluso cantar a la carretera porque no podían llegar a Mazatlán por todo lo que está pasando de la delincuencia y la violencia que está viviendo. Bueno, creo que nosotros como agrupación si podemos darle a nuestra gente alegría a través de nuestra música pues hay que hacerlo, ellos tuvieron la oportunidad de estar ahí precisamente atorados, voy a llamar de esa manera, y lo que hicieron pues es darle alegría a toda la gente, pasar un rato quizás un poquito desagradable para la gente, darles un poquito de felicidad ante la espera de las horas que tenían que estar ahí en carretera. Pero si preocupa la familia, ¿no Poncho? ¿Todas sus familias están ahí de alguna manera? Bueno, mira, yo creo que en ese sentido tenemos que ser positivos también ante la situación que se vive siempre en México en general, y hay que a través de nuestras canciones pues motivar a la gente para que viva la música, que viva el amor, y confiar también en nuestras autoridades, ¿no? De que las cosas marchen por un camino, ¿no? ¿Para usted es normal cuando ven todo esto, no? Digo, porque viene ahí y la gente cree que es normal estarlo viviendo cada rato, ¿o cómo lo nombras tú? No, bueno, hablar de normalidad es algo que no me quedaría a mí decirlo, ¿no? Porque cuando suceden cosas pues que no están en el alcance de uno, pues siempre es preocupante, pero hay que tener fe de que las cosas se van a solucionar. Sinaloa es un estado muy rico en muchas cosas, en agricultura, en ganadería, somos el granero más grande de América Latina, obviamente en el turismo, en la música, con tantos exponentes que tenemos, entonces hay que ser positivos, hay que hacer cosas bonitas. ¿Pero cómo ves, por ejemplo, la respuesta del gobierno federal que literalmente se daban las manos diciendo que es cosa de...? Ahí sí no quisiéramos meternos más allá porque no nos corresponde a nosotros, ¿no? Creo que ustedes como medios de comunicación tienen la última palabra, ¿no? Ahorita en la actualidad, pues gracias a las plataformas digitales y gracias también a ustedes los medios de comunicación, ya no es algo que se pueda ocultar, ¿no? Cuando uno dice que es negro y es blanco, pues es blanco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las redes sociales han ayudado bastante para que la gente se dé cuenta de la realidad que pasa, no nada más en Sinaloa, sino en el mundo entero, ¿verdad? ¿Han implementado ustedes más medidas de seguridad, sobre todo por el equipo que llevan también? No, 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 no. Nosotros seguimos estando normales. Pues a ustedes me ven aquí, yo vengo ahorita solo, ¿no? Me acabo de bajar. Entonces no es algo como que uno tenga que andar con seguridad. Sabemos que hay detalles que están pasando, por supuesto, ¿no? Pero pues obviamente hay que mantenerse uno al margen y respetar. Bueno, nosotros somos una agrupación que siempre nos ha gustado respeto y gracias a eso, la verdad lo digo con toda honestidad, donde quiera que nos presentamos, en todas partes de la República Mexicana siempre a la banda la tratan con respeto, porque lo único que hacemos nosotros es brindar eso, respeto para todos, ¿no? Oye, Poche, voy a decir otros temas más agradables. ¿Cómo han visto el resultado de esta gira? Y si quieren México, podríamos ver la participación del señor Julio Preciado, como recientemente lo vimos en Estados Unidos, con los recoditos, con el placo, participación especial. Bueno, el año pasado hicimos algo con Julio, ¿no? Ya hicimos, sí, hicimos unas cosas con Julio aquí mismo en la Arena Ciudad de México. Entonces, por ese lado, estamos bien. Contentos, obviamente, que en su momento tuvimos la oportunidad de poder tener ese reencuentro con Julio, que el gordo es una persona que quiero mucho. Entramos casi juntos a la banda en 1992, entonces, pues siempre es un placer poder ver a excompañeros. Entonces, lo que pasó ahora con recoditos y con el flaco fue este fin de semana. Qué padre que se ponga ese tipo de detalles, porque al final del día, pues la música se hizo para compartirla, no para competir, ¿no? Cada quien ha hecho su historia. Obviamente, pues gracias a los recoditos, el flaco es lo que es en la actualidad, ¿verdad? Porque eso es una realidad y, bueno, mientras la música nos dé la oportunidad de poder hacer diferentes fusiones o participaciones, adelante, la música se hizo para eso. ¿Con Mimoso podría darte algo? ¿Con Mimoso podría darse también este recono? Pues porque yo lo que había pasado, estuvimos juntos en el aeropuerto, tenía mucho tiempo que no lo veía Luis Antonio, me dio mucho gusto poderlo saludar, entonces, pues no estamos como cerrados a que el día de mañana no podamos hacer algo con él o con algún otro compañero de la agrupación que haya estado acá, excompañero, o de otras agrupaciones, ¿no? Como lo comento, la música se hizo para compartir. ¿Y los temas legales ya están en orden? ¿Ya había una deuda? ¿Cómo está esa situación avanzada? Híjole, la verdad, cuestiones legales, yo ahí sí no tengo conocimiento, no me quiero escuchar tampoco, muy ignorante, pero pues yo me encargo de hacer música y eso es lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, yo que sepa, todo está muy bien con Luis Antonio. Porque no era un tema legal, era con el Jackie también. Con el Jackie, no era un tema legal que había. Yo que sepa, todo está muy bien con ellos, y además un saludo a Luis Antonio otra vez, y al Jackie también, que acaba de ser papá, por cierto, así que pues muchas felicidades. Entonces, no las conozco todavía más que en la televisión. En las escaladas de las funciones, me gustaría saber tu opinión sobre este tema que toca Metallica de la Chona. Qué chingón, la verdad. La verdad, bueno, no sé si ustedes sepan un poquito, pero pues Metallica trae un integrante que es mexicoamericano. Claro. Hacia las canciones. Entonces, sí, exactamente, Trujillo, entonces pues él obviamente conoce la música mexicana, ¿no? ¿Y qué mexicano no va a conocer la Chona? Mis amigos de los Tucanes de Tijuana, ¿no? O sea, la verdad, es una rola icónica, que ya es una rola que pasó a la historia, ¿no? Entonces, qué padre que él le rinda un homenaje a la música mexicana a través de esa canción de la Chona que es de los Tucanes de Tijuana. Se lo merecen. Qué sorpresas habrá para esta próxima presentación que acaba de ser la conferencia precisamente hoy. No estuviste, por cierto, ¿verdad? Pero pues cuéntanos. Y tú tampoco. Sabíamos que íbamos a ver. Bueno, vamos a hacer un recorrido musical de lo que ha sido la historia de la banda. Nos preguntaban precisamente en la conferencia que las anteriores ocasiones que hemos estado en la arena hemos estado en una ocasión con Recoditos, otra ocasión con Julio, otra ocasión con Los Toros, y en esta ocasión estamos solos, ¿no? Entonces, lo que sí haremos es un recorrido musical desde los inicios de la música instrumental, pasando por los grandes éxitos de los ochentas, de los noventas, de los dos mil, tocando obviamente parte de lo que fue ese parte de agua de la música de banda y las tecno-bandas que fue el movimiento de La Quebradita, que muchos de ustedes no saben de lo que estoy hablando, porque son muy jóvenes. Otros a lo mejor sí sabrán un poquito. Y bueno, hasta lo que son los éxitos actuales, ¿no? Estaremos también compartiendo la rola que nos hicieron el favor, obviamente, de invitarnos a que hiciéramos la canción de Vive la Casa, del programa La Casa de los Famosos, que nosotros encantadísimos de poderla compartir y poderla grabar, ¿no? Porque ustedes saben que es el programa de mayor rating en la actualidad de la televisión mexicana y, pues, la verdad que estamos contentos. Regresar para México es un placer, es un agasaje siempre estar acá. Es algo muy chido, pues, vean cómo me reciben ustedes aquí, ni en mi casa cada vez. Poncho, hace un momento mencionabas de que hay que estar agradecidos, por ejemplo, en el caso de Alexander en el Placo. Personalmente, ¿consideras que algunos de los vocalistas que han pasado por Pan del Recuerdo no han sido tan agradecidos como pudieran haber sido? Pues, no, yo no le podría decir, ¿no? No, yo no podría decir eso, porque en la vida hay de todo. Entonces, como hay gente agradecida, hay gente que no es agradecida. Eso pasa en todas las agrupaciones.